hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de roxy en su segunda temporada de creatividad colaborativa hoy vamos a traer este hermoso modelo gracias a nuestros a nuestra amiga de silenny design silenny design como muchos la conocen como silenny silenny tiene su tienda física de materiales de bisutería y hoy se nos une a este hermoso proyecto de creatividad colaborativa con este hermoso arete en botas y cristales él está secando ahora mismo porque le hemos puesto un poco de laca recuerden que este tip está en nuestro canal de youtube el tip de la laca hoy vamos a usar otra laca diferente esto no lo envía silenny gracias silenny por enviarme este hermoso regalo de esta laca y recuerden que la laca hace el mismo la misma función no importa la marca simplemente es otra casa que la distribuye la vamos a poner por aquí bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias a todas por seguir el canal por apoyarnos recuerden suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante que nos sigan en todas las redes y que también compartan nuestro vídeo con todo el que lo necesite bueno chicas para empezar vamos a utilizar un enganche para arete laminado vamos a usar un pin de uno aquí de cabeza redonda una argollita argolla de 5 milímetros también laminado tenemos cristales del número 4 tenemos riboli perdón bícono del número 3 mostastilla de la número 11 y tenemos gotas número 14 miren aquí donde está nuestras amigas las pinzas tijera aguja y el hilo nylon vamos a trabajar con el hilo nylon recuerden que para trabajar con la laca necesitamos aquí está un plato de cerámica para colocar nuestro recuerden nuestro nuestra pieza y colocarle la laca para que la laca no vaya a dañar nuestro paño o nuestra mimosa de trabajo bueno chicas miren para empezar para empezar lo primero que vamos a hacer es tomar dos gotas en este tutorial vamos a utilizar mucho lo que es la fuerza pero pero si sin que sin esforzarnos mucho que es para que no se rompa nuestro hilo primero tomaremos una mostastilla de la número 11 entramos a la gota así de estar de esta forma tomamos otra mostastilla de la número 11 tomamos otra mostastilla de la número 11 un cristal número 4 un cristal número 4 una mostastilla 11 aquí está nuestro hilo y tomamos de esta forma la ven tiene que quedar así de esta forma como pueden ver entramos a la gota alamos nuestro hilo y eso lo vamos a repasar miren como queda ese es nuestro inicio pueden ver esto lo vamos a repasar y vamos a tratar de que nos quede justamente muy pegadito lo que viene siendo las gotas miren hacemos un poquito de fuerza claro está sin hacer mucha para que el hilo no se vaya a romper miren estoy jalando el hilo miren ven lo que le estoy diciendo de la gota que tiene que quedar justamente miren tiene que quedar justo y a esto voy a hacerle un nudo vamos a hacer un nudo otra vez y otra vez y dejamos ahí miren tiene que quedar así así tiene que quedar ahora vamos a cortar el suceso de hilo para que no se vaya para que no no estorbe miren aquí tomé una mosasilla de la número 11 un cristal número 4 otra mosasilla y tomo la gota de esta forma tomo otra mosasilla llevo hasta abajo miren estoy en la parte de abajo ahora entro en esta gota así de esta forma así ven y halo aquí y aprieto vamos a dar y mantenerlo firme para que no se floje estoy simplemente repasándolo esto vuelvo y lo repaso así de esta forma así de esta forma vamos a repasarlo y apretamos así apriete un poquito sin halar mucho el hilo para que el hilo no se vaya a romper y pasamos y pasamos y nos vamos a quedar aquí de esta forma aquí vamos a hacer lo contrario tomamos una mosasilla ahora tomamos la gota de esta forma hacia abajo tomamos tomamos una mosasilla recuerden que estamos trabajando con los cristales 4 tomamos el cristal y tomamos otra mosasilla y hacemos esto en total aquí vamos a poner 5 gotas y volvemos a hacer lo mismo acomodamos las gotas así de esta forma apretamos que ella nos quede justo con la con la que está miren apretamos poquito el hilo alamos nuestro hilo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia con los colores también de su preferencia ahora vamos a colocar nuestra última gota para completar las 5 ven ven como esta quedando vamos a hacer lo mismo mosasilla cristal y tomamos la gota de esta manera así y la llevamos hasta arriba apretamos 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 yo espero que ustedes me envíen sus creaciones espero también que lo modifiquen que le hagan más que le hagan más modificaciones y ahora yo voy a dirigirme hacia la parte de arriba ven miren así ven como queda miren como queda como si fuera una media luna miren a esto voy a hacer un pequeño remate aquí estoy buscando el hilo el hilo es medio transparente pero vamos a buscar el remate vamos a hacerlo y vamos a hacer un remate ahí pequeñito y eso nos va a ayudar y a proteger nuestro trabajo aquí voy a bajar otra vez hacia la gota aquí voy a hacer otro pequeño remate así ven está sujeto verdad entonces ahora lo que yo voy a hacer es tomar una mosasilla 11 y un bicono y una mosasilla 11 y voy a pasar por las mosasillas 11 que hemos puesto y el cristal así y tiene que quedar algo así esto lo vamos a seguir siendo lo vamos a hacer hasta completar nuestro trabajo qué lindo estamos entrando estamos entrando mosasilla cristal y mosasilla ven y estamos terminando bien lindo verdad entonces seguimos aquí y vamos otra vez a hacerlo aquí y pasamos aquí arriba ahora que estamos aquí arriba vamos a hacer otra vez el remate así de esta forma lo hacemos otra vez para asegurar nuestro trabajo vamos a bajar y nos vamos a colocar esto recuerden que tienen que miren esto recuerden que tienen que repasarlo esto lo van a repasar varias veces porque estamos trabajando con el hilo nylon es verdad que es un hilo fino pero es un poquito resistente pero como quiera tienen que repasar todo esto después que ustedes lo hayan repasado van a bajar aquí miren nuestros aretes tienen que quedar de esta forma así verdad miren así tienen que quedar entonces yo me voy a colocar aquí arriba de este lado y voy a pasar al cristal al vínculo del número 3 voy a tomar 5 mosasilla y voy a hacer esto lo voy a repasar vamos porque ahí vamos a poner nuestro enganche miren vamos a repasarlo así de esta forma varias veces porque puse 5 porque necesito que el enganche me quede al justo del bicono y al justo de la mosasilla si ustedes quieren le pueden poner otro tipo de enganche y también le pueden jugar con las mosasillas yo lo que voy a hacer ahora es que voy a repasar todo esto y me voy a colocar es como les estaba diciendo tienen que repasar todo esto miren porque me quiero colocar de aquí debajo ahora yo voy a adelantar y me voy a quedar aquí abajo bien chicas yo estoy repasando miren estoy ya llegando a la parte final aquí voy a subir hasta acá y aquí voy a hacer otro remate si? sin que haga remate sin que su hilo se le vaya a enredar miren ven él está miren él está ven no está ni ni muy flojo ni muy ni muy apretadito entonces con la laca esto vamos a hacer esto miren yo le voy a poner el el enganche vamos a ponerle el enganche vamos a hacer un poquito de presión para que me quede así y con las pinzas vamos a terminar de cerrar el enganche ahora vamos a colocar esto aquí yo voy a cortar este exceso de hilo recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y los materiales de su preferencia ahora con mi pin con este pin que tengo aquí de cabeza redonda vamos a hacer esto voy a tomar una moza silla la gota vamos a buscar la manera de de ponerlo así que quede enganchadito ahí y a esto le vamos a dar unas pequeñas vueltas recuerden que tengo varios videos ya enseñándoles cómo se hace esto y con la tigera de y con la pinza de corte cortamos esto aquí bien aquí está la pinza de corte cortamos ahora con nuestra argollita de 5 milímetros vamos a abrir colocamos miren y vamos a hacer esto recuerden que siempre le dije que esto tenía que repasarlo varias veces porque vamos a enganchar esta argollita aquí de esta forma miren la enganchamos entre el medio del bicono perdón que se salió entre el medio del bicono y la moza silla háganlo despacio para que no vaya a enganchar el hilo y se vaya a romper y tengamos que empezar de nuevo oh dios así de esta forma aprieten bien miren y así quedan estos bellos aretes miren que belleza miren este este todavía tiene la laca miren no pesan absolutamente para nada muy fáciles de hacer de verdad miren y con materiales que tienen en casa gracias y Lenny por apoyarme y gracias y Lenny por compartir este conocimiento con todas las chicas del canal de youtube también gracias también a todas las suscriptoras del canal que nos han brindado su apoyo y a las que se unen y a las que se unen también para hacer las clases virtuales ahora miren ahora este ya tiene laca miren esta es mi laca se la pueden pedir a Silenny miren yo lo que voy a hacer es vamos a darle la vuelta y vamos a poner poquita así esto es para reforzarlo miren reforzar nuestro trabajo y que ellas se mantengan unidas miren cuando esta parte seque miren eso 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 que está ahí se va a volver transparente y no va a ensuciar se ve ahora mismo se puede ver la diferencia porque el calabro está en un color claro sobre un oscuro pero cuando se vaya secando miren aquí donde está a este ya yo le puse miren no se ve absolutamente nada mejor le da un toque de brillo miren que bonito miren para que no se la vaya a agotar si la dejan mal tapada y esto lo vamos a dejar reposar hasta que seque cuando ya ustedes vean que este seco es se va a quedar así transparentoso y va a sentir la diferencia porque el arete va a estar firme bueno chicas vamos a dejarlo por aquí que seque ahí tranquilito gracias de verdad mil gracias a todas por el apoyo gracias por el apoyo de este hermoso proyecto de esta segunda temporada de creatividad colaborativa Sileni mil gracias por compartir con las chicas del canal y también compartir conmigo con el canal y mil gracias por la laca que me enviaste ya saben chicas suscríbanse suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y compartan nuestros videos recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy rd y también si quieren hacer su aporte para el canal también pueden escribirme por dm directamente por instagram de verdad mil gracias a todas se les quiere nos vemos pronto espero que este video le guste y que le ayude bastante nos vemos pronto hasta luego hasta la otra entrega del rincón de rosy se les quiere a todas bye y y